hola bienvenidos a de película estamos en windwood miami este es el barrio bohemio donde hay mucho arte callejero murales en las paredes hay muchas galerías de arte también bares restaurantes de hecho se ha convertido en una importante atracción turística aquí en miami y aquí se celebra el art baso festival que se da todos los años a principios de diciembre donde viene mucha gente aficionada al arte desde perú nuestro país desde aquí les cuento que kevin pratt el cantante puertorriqueño dedicado a la música trap murió asesinado de 8 disparos la causa se conoce no se sabe ni quién ni por qué lo cierto es que kevin fue el primer cantante latino que se atrevió a declararse abiertamente gay y hacer activista homosexual en el mundo de la música urbana violento misógeno y machista polémico y controvertido así fue kevin fred un cantante boricua de música trap de 24 años asesinado a principios de enero en san juan de puerto rico ocho disparos acabaron con su vida las investigaciones señalan que se trataría de un crimen de odio el músico era considerado el primer artista latino de música atrás declarado abiertamente homosexual las zonas que te amo y quieren lo peor para ti si macho me alegra tanto que estés arriba más hoy dios mío mentirosa hipócrita el trapero y activista de la comunidad lgtb en puerto rico fue asesinado mientras conducía una motocicleta según la policía su verdugo sería alguien que conocía la persona conocía al matador porque estaba detenido la avenida con la muerte de kevin fred ya son 24 las personas que son asesinadas en lo que va del año en una ola de violencia que no tiene cuando acabar en la isla caribeña a mediados de junio de 2018 el cantante boricua fue atacado por un sujeto cuando tomaba sol en un exclusivo hotel de miami según kevin solo por ser homosexual mire mi hija mire mi cuerpo monedón es por todos lados tengo la espalda jodida ante el ataque el intérprete de trap reaccionó también violentamente aunque kevin fred no denunció a su atacante si lo hizo famoso en las redes sociales donde tenía millones de seguidores mi gente me sumó por el simple hecho que yo soy que con esto quiero decir que esto se acaba le rompí la nariz a mí no ningún hombre me mete las cabras sólo que no están entendiendo se están confundiendo con los patos aquí todo el mundo mata gente la discriminación se acaba hoy maldita sea la madre un testimonio premonitorio y es que según su familia kevin fred tenía muchos enemigos su hermano steven escribió en instagram te lo dije mil veces el envidioso está votado que no confiarás en nadie si estabas conmigo en casita durmiendo para que te saquen a esa hora para la calle y tú bien bueno sin malicia te dejaste llevar y te querían hacer daño si quieres carro casa apartamento lujo prendas tacos ropa todo lo que quieras en la vida tienes que permanecer callado no me quería para que bien fred el trap era su vida en abril de 2018 lanzó su primer tema soy así obteniendo más de un millón y medio de visitas en youtube a mediados de año colaboró con maiz durán en el single diferente que alcanzó más de dos millones y en medio de visitas sin lugar a dudas su música y su vida eran distintos él era diferente yo soy así que me enfreja así donde quiera que me para me tienen que aceptar y si no pero qué es el trap y dónde se originó es un género musical que se inició en la década de 1990 en el sur de los estados unidos su nombre proviene de la palabra trapicheo un lugar donde se venden o comercializan drogas ilegalmente grupos como outcast y 3 6 mafia son considerados como los padres del trap la música atrás es esta música callejera salió salen del barrio donde solamente uno de los máximos exponentes del trap es clifford joseph harris jr o mejor conocido como ti un cantante norteamericano de 38 años que ya ha vendido más de 20 millones de discos en marzo de 2009 y entró en prisión tras ser declarado culpable por una corte federal de los estados unidos de posesión ilícita de armas de guerra un año después salió de la cárcel a mediados de la década del 2000 cuando el reggaetón estaba en pleno apogeo el cantante arcángel junto a yaga y maki randy de la gueto lanzaron el tema pistolón considerada la primera canción del trap latín pero fue hace tres años que el trap empezó una rápida carrera de ascenso de la mano de artistas que hasta ese momento sólo habían hecho reggaetón daddy yankee jay balding bad bani y farruko popularizaron el género y luego hizo su aparición en el trap intérpretes como el colombiano maluma y sus cuatro babies estoy enamorado de cuatro veces siempre me dan lo que quiero la canción tiene más de 860 millones de reproducciones en youtube fue duramente criticada por su alto contenido machista misógino y ofensivo contra las mujeres incluso se pidió que el vídeo musical fuera retirado de la plataforma por internet yo soy de ser muy criticado porque también me atrevo a decir cosas que otra gente no se atreve a decir maluma también fue acusado de cosificar a la mujer con temas como mala mía donde aparece rodeado por siete mujeres semi desnudas hoy anuel es considerado el máximo exponente del trap latino un puerto torriqueño de 26 años con más de siete millones y medio de seguidores en youtube en julio de 2016 anuel fue sentenciado a 30 meses de prisión por posesión ilegal de armas luego que se le incautarán tres pistolas su condena la cumplió en la cárcel federal de guanaibo donde grabó por teléfono otro de sus éxitos ayer 2 anuel no aparece en el vídeo sólo la letra de la canción y un sello que dice anuel libertad se presume que está relacionado con el narcotraficante vladimir orizolov un hombre que habría iniciado una verdadera guerra de la droga en san juan de puerto rico y que estaría detrás de la muerte del trapero homosexual kevin fred te gustó este vídeo que bueno tenemos acá dos más para ti si haces clic aquí o aquí y si quieres seguir viendo contenido de película suscríbete a nuestro canal en la parte de arriba o abajo de este vídeo y haz clic en la campanita para que se te avise cuando tengamos novedades para ti además participa de nuestros sorteos y encuentran más novedades en nuestras redes sociales como arroba verónica de película que pases un lindo día